Hola, bienvenido al rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un bote y le vamos a dar un aire vintage con falso crack helado y decoupage. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. Lo primero que vamos a hacer es pintar el bote con pintura Chalky Finish de DecoArt en color refrescante. Para que el bote quede bien cubierto, vamos a aplicar dos capas de pintura. Vamos a dejar una hora para que seque bien entre capa y capa. La parte plástica que es el cierre no la vamos a pintar con esta pintura. Ya está seca la pintura a la tiza y ahora vamos a pintar la parte plástica con pintura Dazzling Metallics en color bronce. Vamos a aprovechar el color amarillo que tiene y con la pintura acrílica quedará el fondo amarillo pero con un brillo bronce metálico súper bonito. Y mientras seca la pintura vamos a preparar la servilleta. Vamos a recortar media servilleta de este estilo vintage y la vamos a entelar. Cuando hayamos recortado la servilleta la vamos a poner sobre una bolsa de plástico y con un pincel vamos a aplicarle por encima goma laca. No quitamos las capas blancas de detrás, se las dejamos y con la goma laca lo que vamos a hacer es que las capas se integren en una. Van a hacer que la servilleta se ponga mucho más resistente y así poder recortarla y trabajarla más fácilmente. Cubrimos toda la parte de arriba con la goma laca y una vez que esté cubierta le damos la vuelta y cubrimos la parte de detrás igualmente. Y una vez hayamos pintado la servilleta por delante y por detrás la dejamos secar. Una vez se haya secado la servilleta ya la podemos despegar del plástico y recortarla. En este caso nos vamos a pintar por detrás una capa blanca de pintura acrílica para darle más intensidad al color porque quiero que se unifique y se integre en el color de la base donde la vamos a pegar. Así que la vamos a dejar con el tono semi-transparente que coge cuando la impermeabilizamos. Antes de empezar con el decoupage vamos a hacer un falso craquelado con este sello que tiene un motivo de craquelado y esta tinta que no reacciona al agua. Entintamos el sello y vamos a ir marcando craquelado por toda la caja. Ya veis que con este sello es súper fácil. Con un entintador voy a darle de la misma tinta un toquecito en los bordes para hacerle un efecto desgastado. Esta tinta es en color vintage sepia. Ya hemos recortado la servilleta y como veis han quedado semi-transparentes. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de Coart. Aplicamos el pegamento sobre el bote con un pincel ancho y plano y lo extendemos muy bien. Después ponemos por encima el trozo de servilleta y lo vamos acomodando con el pincel aplicando también producto por encima. De esta forma sacamos las posibles burbujas que puedan quedar debajo de la servilleta. Y así vamos a decorar la tapa y las demás caras que quedan de la caja. Una vez seco el decoupage vamos a aplicar una capa de barniz satinado DuraClear para proteger el trabajo. Y una vez seco el barniz vamos a decorar cada cuadrito de decoupage con estos diamantitos negros. Son unas cintas adhesivas que voy a pegar en el borde de la servilleta. Y ya hemos decorado toda la caja y hemos terminado el trabajo. Espero que te haya gustado, si es así dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales, Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo. Y así me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!